Gracias, señor presidente. Dar la bienvenida desde mi grupo a la Confederación Estatal de Personas Sordas, en particular a Concha. Para nosotras es un placer que estéis aquí. Mi intervención quiero que sea sobre todo de agradecimiento. En primer lugar, agradecer la lucha que desde hace más de 80 años la CNSE lleva a cabo por la igualdad de oportunidades para las personas sordas. Gracias por haber contribuido tanto y tan bien para que exista una cultura sorda en nuestro país, donde, por supuesto, la sordera no sea considerada ni deficiencia ni discapacidad. Agradecer también que esta lucha la canalicéis a través de la presión popular, tan necesaria para que desde las instituciones pongamos en marcha políticas encaminadas a suprimir las barreras que impiden el ejercicio de los derechos de las personas sordas. Gracias de verdad por vuestra labor reivindicativa para lograr una plena ciudadanía. En el año 2007, la comunidad sorda, vosotras y vosotros, vivisteis uno de los momentos más importantes de vuestra historia. Por fin se reconocía legalmente la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Esta ley, que se elaboró en las instituciones, pero que no lo olvidemos, como todas las conquistas sociales, es fruto de una reivindicación histórica, en este caso de la CNSE, debía contribuir a eliminar las barreras de comunicación que impiden a las personas sordas participar en igualdad y que les dotaba, además, de nuevos derechos y de recursos en todos los ámbitos de la vida pública. Pero hoy, diez años después, esta ley ha tenido un escaso desarrollo. Es importante recordar que, aun tratándose de un colectivo, como nos explicaba Concha, heterogéneo y diverso, todas las personas sordas, cualquiera que sea su tipo de sordera, situación individual e, independientemente de que sean o no usuarias de la lengua de signos, comparten la necesidad de acceder a la comunicación e información del entorno sin ningún tipo de barrera. Hace poquito tiempo, nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley, a iniciativa precisamente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, para poner el acento en uno de esos ámbitos en los que se siguen encontrando barreras, y que no es otro que la televisión. Nosotros solicitamos, a través de esa proposición, que en la televisión hubiera contenidos accesibles. Fundamentalmente, nos referíamos al subtitulado y a la lengua de signos para las personas sordas. La PNL fue aprobada y esperamos que el Gobierno del Partido Popular ponga en marcha las medidas que en esa proposición se exponían y que no se guarde en un cajón. Aprovechando que hoy estáis aquí, creo que lo conveniente es formularos preguntas. Y sobre la realidad social de las personas sordas, quisiera realizar las siguientes preguntas. ¿Qué considera la CNSE que se podría hacer desde las instituciones para favorecer la incorporación laboral de las personas sordas? ¿Qué iniciativas deberíamos llevar a cabo desde el Poder Legislativo para promover la educación inclusiva para la comunidad sorda? ¿Qué medidas son necesarias para luchar contra la discriminación y exclusión de las personas sordas? ¿Cómo desde las instituciones podemos incrementar la visibilización positiva? Y la última en relación con este tema, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30, reconoce y protege el derecho a la identidad lingüística y cultural relacionada con la lengua de signos de las personas sordas. ¿Consideráis que se está haciendo lo suficiente para promover la cultura sorda? En lo que se refiere, que tú has tocado en la última parte de tu intervención a la situación actual del desarrollo de la Ley 27-2007, del 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, ¿qué medidas se pueden llevar a cabo para extender el uso de la lengua de signos? ¿Cómo se puede elevar el estatus social y normativo de las lenguas de signos españolas como patrimonio lingüístico y cultural? ¿Considera la CNSE que se está haciendo lo suficiente desde las instituciones para potenciar la accesibilidad a la información y a la comunicación? ¿Se están cumpliendo los porcentajes de horas subtituladas y horas de lengua de signos en la programación? ¿Se está cumpliendo la legislación sobre el uso de la lengua de signos? Estas son las preguntas que mi grupo parlamentario confederal te traslada. Quisiera terminar recordando a las señorías que están aquí presentes que, si de verdad queremos defender y empoderar a todas las personas sordas, debemos tener en cuenta su diversidad, respetando la diferencia y las diversas características de esta comunidad. Es un colectivo que precisa de más protagonismo social. Las personas sordas tienen que estar en primer plano y ser ellos y ellas las responsables de guiar y tomar las decisiones que les conciernen a ellas mismas. Y termina, no tengáis ninguna duda, Concha, que desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos vamos a seguir dedicando nuestros esfuerzos a la promoción de la accesibilidad a la comunicación y a las nuevas tecnologías, a la potenciación de la lengua de signos y a la educación bilingüe para alcanzar la igualdad de oportunidades y participación ciudadana de las personas sordas. Muchas gracias. 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 Gracias.